El Algeciras B jugará un duelo fertigida el domingo a las 12 horas en la Menacha frente al líder, el Tarifa, que acumula seis partidos sin perder. Los de Tobali necesitan ganar para volver a la zona de ascenso, de la cual están separados por un solo punto. El juvenil A se desplazará el sábado a las 16 horas hasta la capital para jugar en la ciudad deportiva Luis del Sol ante el Real Betis B. Complicada salida para los albirrojos que pelearán ante el tercer clasificado que no conoce la derrota como local. El juvenil B recibirá el domingo a las 11 horas en la Menacha al Chiclan A B. Los loqueciristas, con un partido menos y en zona de ascenso, recibirán a un equipo que bordea la zona de descenso y que ha puntuado sus dos últimas salidas. El cadete A viajará el sábado a las 17.30 horas hasta Puerto Real para jugar ante el conjunto de las Ayes, sexto clasificado de la segunda andaluza. Los chicos de Pablo Sánchez continúan intratables y buscarán seguir al frente de la tabla. Y el cadete B, que está situado a solo cinco puntos del liderato, abrirá la jornada este viernes a las 20.30 horas en la Menacha ante el conjunto del Bahía de Algeciras.